bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal si todavía no me conoces y es primera vez que visitas mi canal mi nombre es mariela jiménez y los últimos meses me he encargado de mostrarte sobre la vida de venezuela y sobre todo sobre lugares turísticos de la isla de margarita el día de hoy me los he traído a la histórica y hermosa ciudad de la asunción la capital del estado nueva esparta donde se encuentra ubicada la isla de margarita importante señalar que esta es una de las ciudades coloniales más conservadas y de mayor afluencia turística de toda venezuela y tiene algo peculiar es rica en cultura y hoy te la voy a estar mostrando quédate conmigo hasta el final de este vídeo y recuerda si vienes a la isla de margarita no dejes de visitar la asunción hablar de la asunción es hablar de historia y cultura ya que cuenta con una infraestructura colonial única que le da ese toque de joya de ciudad la asunción es una linda ciudad tranquila con calle exclusiva para peatones hay que tomarse el tiempo de pasear a pie por sus calles y descubrir las iglesias museos y galería de arte sus calles con árboles sus murales y dejarse sorprender los fines de semana por los shows en vivo en su plaza principal por su feria artesanal y lugares donde sentarse a disfrutar de una buena comida visitar su majestuoso castillo te hace remontar a la época colonial y ni hablar de las vistas tan espectacular que vas a encontrar en este lugar lo más importante de la asunción es su gente que siempre te va a recibir y te va a hacer sentir como en casa con su calidez única si vas con amigos es una opción fabulosa para tomar algo comer y charlar en las calles relajados aquí puedes hacer algo diferente a lo que normalmente se viene a margarita que es a disfrutar de sus playas y llevarte otra impresión de la isla nos encontramos aquí en la asunción y hoy nos van a acompañar a visitar la casa de la cultura monseñor nicolás navarro una visita obligada si vienes a la asunción ya que es una casa colonial cerca de la plaza bolívar vamos a ver qué nos tiene por mostrar esta casa la casa de la cultura hoy en día alberga dentro de sus pasillos obras patrimoniales de artistas autóctonos de margarita ese día se encontraba una exposición de la cruz de mayo la casa de la cultura es donde se realizan distintos eventos culturales como obras de teatro y bailes típicos de la región la asunción posee un sin fin de lugares interesantes entre ellos el museo de nueva cádiz donde te va a deslumbrar con la cultura de la época colonial de verdad que aquí puedes descubrir muchísima historia acompáñame vamos a visitar el museo nueva cádiz con unos 70 años de existencia fue construido en la época colonial para el funcionamiento del ayuntamiento y la cárcel de la asunción hoy en día es uno de los lugares con un rico y entretenido contenido histórico y cultural actualmente es conocido como el museo de nueva cádiz por toda la historia que reúne de esa primera ciudad fundada en venezuela y en américa por los españoles actualmente guarda en su seno importantes reliquias y piezas de gran valor histórico como una réplica del navío de la compañía huipuzcuana las escafandras de sieve un traje especial para permanecer debajo del agua con el cual realizaban la explotación de perlas armaduras coloniales entre otras sencillas obras de artes arqueológicas que hoy en día pueden considerarse como patrimonios culturales dentro de las instalaciones de esta institución conocerán reliquias y objetos que le permiten a los visitantes tener una pequeña visión de lo que fue la ciudad de nueva cádiz en la isla de cubagua establecida antes del año 1500 después del tercer viaje de cristobal colombia la cual fue abandonada luego de haber sido explotada casi en su totalidad las reservas de perlas de la isla y luego devastada por un maremoto dentro del museo también podemos conseguir una réplica de la isla de margarita como podemos ver una réplica de su mapa por aquí se encuentran las tetas de maría de varas allá por allá ya les voy a mostrar se encuentra lo que es la iglesia del valle este es todo el recorrido que podemos hacer dentro del museo nueva cádiz vamos a seguir a seguir descubriendo sobre la asunción cerca de la casa de la cultura y del museo nueva cádiz se encuentra la plaza bolívar de la asunción este es un espacio de encuentro no sólo de sus pobladores sino de aquellos que llegamos de visita a comer pizzas o postres en sus espacios muy lindos por cierto lleno de árboles monumentos y mucha magia caribeña la plaza bolívar de la asunción es una plaza bien cuidada y de verdad se invita mucho al descanso y a la tranquilidad si vienes un sábado en la tarde es toda una experiencia inolvidable ya que disfrutarás de la inventiva e iniciativa del venezolano en una feria de arte donde podrás disfrutar en familia de un espacio donde encontrarás artesanía gastronomía y no pueden faltar los bailes y eventos culturales de las tiendas hay un asunto y 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 o Algo positivo es que se encuentra el Servicio Turístico de Policía, que siempre anda cuidando las dos. Cerca de la Plaza Bolívar te vas a conseguir con la iglesia Nuestra Señora de la Junción, una de las más antiguas de Venezuela y data de 1570. No puedes dejar de venir al Castillo de Santa Rosa, ya que desde sus murallas vas a tener una vista espectacular de la ciudad y de sus alrededores. Pero te tengo un dato, los fines de semana se encuentra cerrado como podemos ver, y además de eso puedes visitarlo de lunes a viernes, de 8 y media a 1 de la tarde. El día de hoy, como pueden ver, se encuentra cerrado. No les voy a poder grabar dentro del Castillo, pero quedará para un próximo video. La verdad, si les soy sincera, quedé súper choqueada con el tema de que el Castillo estuviera cerrado hoy sábado. No les pude mostrar más y me estresa muchísimo no poderles haber mostrado lo magnífico que tiene el Castillo. Entonces, bueno, será en otro momento, será en otra oportunidad. Les cuento que yo me vine otro día a grabarles sobre el Castillo de Santa Rosa, ya que no los iba a dejar con la incógnita. Bueno, les cuento. Para los que adoran la historia y la buena fotografía, este es un lugar excelente, ya que es el más extenso en cuanto a historias y objetos de conservación. Un lugar recomendado porque es famoso por haber alojado en un calabozo, a la heroína Luisa Cáceres de Arizmendi, ícono de la liberación de Margarita. Aquí da a luz a una niña que muere al nacer, dadas las condiciones del parto y de la celda en la cual se encontraba prisionera. Desde sus antiguas murallas observarás un magnífico panorama de la ciudad y de sus alrededores. Será una experiencia maravillosa apreciar cada uno de sus rincones. En el castillo también podrás apreciar cosas como balas de cañón, cañones y distintas armas utilizadas durante la Guerra de la Independencia. Dentro del castillo podemos ver aquí que había una cocina. Aquí es donde pilaban el maíz. Y bueno, esta es la estructura que queda. Podemos ver que el castillo posee dos torres de observación. Tenemos una aquí y la otra la tenemos, no sé si se ve desde aquí, de allá. Aquí les puedo grabar más, un poquito más de las calles. Ahorita vamos a ir a tomarnos algo aquí en la Asunción y vamos a esperar a ver si... Y esas casitas coloniales que de verdad son bien lindas. Como este lugar se ve bien agradable para compartir, tomarse una cervecita porque el calor está bruto. Nosotros tomamos una cerveza aquí en las casas de Flor María, le voy a dejar el Instagram por aquí y probamos una sopa que no se la pueden perder si vienen a la Asunción. Vamos a entrar a esta tienda que se llama La Estantería. Vamos a ver qué ofrece. Ofrece más que todo productos artesanales. Vamos a ver. Gracias. Sí, también. Tienen bastantes productos artesanales, ¿no? Bien lindos. Buenas tardes. Buenas tardes. La montería de la suerte. Vale, gracias. Adelante. Terminé comprando esto para la nevera de la isla de Margarita, aquí en La Estantería. De verdad que tienen cosas muy bonitas, las recomiendo. Amigos, hemos llegado hasta el final de este video. Me despido desde aquí, desde la Plaza Simón Gualiva. Espero que el recorrido del día de hoy te haya gustado y te haya mostrado otra perspectiva de la isla de Margarita. Ya que la isla de Margarita no es solo playa, sol, rumba, sino también tiene sus lugares de cultura, que nos enseña muchísimo sobre nuestra indiosincrasia. Y al extranjero le deja otra perspectiva de Venezuela. No vayas a olvidar suscribirte al canal para seguir mostrándote lugares como estos. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias.